hola qué tal amigos cómo están yo soy el profesor clocker y esto es recetas del sur hoy vengo a guayar un rato con ustedes llevo varias horas trabajando a ver de vida hola qué tal amigos cómo están estamos aquí nuevamente para la muerte no existe hola qué tal amigos cómo están estamos aquí nuevamente para la muerte no existe hoy día el capitán hola qué tal amigos cómo están nos vemos aquí nuevamente para reír la capacidad del ahumador sigo sigo preparar preparar esto es bien fácil porque es básicamente mezclar no de no le venía una vez más a la cervecita ya la tiene así que vamos a esparcir las brasas hola qué tal amigos cómo están yo soy el profesor clocker y esto es recetas del sur indoor hoy día vamos a hacer un rico asado alemán no sé mira lo lindo que está ese rita y esto y 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 2, 1, acción Bueno, profe Y a comerse, hijo No, no, vamos a primero tirar esto ¿Lo querés comer crudo, papá? A cagar pichicho Ya tenemos bastante claro Cómo preparar el bicho este ahumado Pero, cómo comerlo después Cómo disfrutarlo Vamos a enseñarse a muchas personas Mister Guayu, venga para acá Hoy día se va a ganar los porotos, compadre Gracias, profe Hoy día nada que viene aquí a puro comer nomás Hoy día nos va a enseñar usted a hacer una mayonesa ¿Con qué? Con lo que hay en la mesa Sencillito, rápido Con alcaparra Oye, cabrón, les cuento Canal de YouTube Está activo, ¿no? Todos los jueves, 5 de la tarde Todos los jueves, 5 de la tarde Un nuevo capitulazo Enseñando alguna barbaridad Algún más dejar de Dios No sé, ahí medio coquetito y sensual Está ahí con la batera, güey ¿Cosas que pasan? ¿Una cervecita, mister? Por favor, hidráteme Hidráteme Acción Vamos a sacarle la mitad de mi corazón Teclitas, teclitas Teclitas, güey, eso es como mi corazón Tapas en grasa, güey Me tenés mal criado, güey No te veo hace como 4 meses No me voy a ir a la culpa Profe, por favor, limítese No, 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 no Este corte es muy bueno Este corte es muy bueno Está blandísimo Los pagnes Mmmmm Es froncito, está bien Es froncito El gasocito Mmmmm Un chicharrón Un chicharrón Un grito movetado Literalmente es un grito No, 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 no No, 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 no Ya está ¿Vale? ¿Estás listo? Venga, capi ¡Puedo hacer! ¡Aran! Me gusta la espuma, ¿verdad? Espera, espera, ¿qué te sirviste? Espuma Este es el barril nuevo y salió pura espuma Acabamos de conectar un barrilcito nuevo Porque el primero ya se fue Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Ahora sí? Sí, mira, ya tiene un montón de cerveza Ah, mira, ya tiene como un centímetro ya Ya viene Para hoy tengo... El gallito culo Por fin podemos comer algo Ya era hora porque estoy con mucha hambre Por supuesto, lo primero en estar listo son las morcillas Y también los chorizos ¡Qué tejo listo, hueón! ¡Qué tejo listo, hueón! ¡Hola! ¿Cómo estás, Rofe? ¿Estás luro? Oye, el olfato que tiene este hueón ¿Cómo estás, compadre? ¿Bien bien usted, profesor? ¿Bien bien? Yo he llegado a correr, hueón ¿Cómo que haga estar? Alguna vez que corra, hueón Oye, dije listo y apareció al tiro corriendo, ¿eh? Sí, 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 el olfato me trajo dos hornos ¿Viene buen olfato usted, ¿eh? Sí, por supuesto Oiga, ¿viene coseo, no? Por supuesto, el deporte me dio seta, así que por favor, hidrateme Corrió 20 metros, hueón Muchas gracias, p*** Me corté el p*** Acción Ya nos comimos todo el picoteo, estamos casi medio satisfechos, ¿o no, mister? No, el sabor es muy bien Mira, importante Que en un rato más el cartón se sienta caliente Pero que lo puedas tocar Si te estás quemando, es muy fuerte Y puede prender ¿Te acordás que una vez se nos prendió? Años atrás Ya, vamos a comer Acción Ingredientes principales Carne de cerdo Oye Así que apagamos nuestra parrita Vamos a ver Voy a terminar un montón de otra vez Ahí, el mister esperando Hambre Todos los que dicen que no trabaja Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos Estamos listos con nuestros barros lucos Comenzamos a llamar a los miembros del jurado Mister Espumita, por favor Venga para acá No, viene sin espuma Es que demoró un poquito eso No, estoy cambiando, estoy cambiando Está cambiando Ya, mister, caliéntaselo el pancito nomás Vamos, eso, profe Dejala que agarren así ¿Y por ti te gusta la grasa? Ah ¿Un poco? Es como sexy ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bro, voy a ser ricos Como chorrea, gotean, entrega sabor, hueón A las cosas Sin distancia No, no, no Es como una salchicha Y siempre la longa tiene como un saborcito extra Mira, vamos a comer los dos más Mira, esta me la como con ganas Permiso, profe, debería ir al mister Pándale, no ¿Todo quedó corto, mister? ¿Todo quedó corto, mister? ¿Todo quedó corto? ¿Todo quedó corto? ¿Todo quedó corto? ¿Todo quedó corto? Lo cargo, ah ¡Oh! Oiga, mister ¡Oh! ¡Compadre! ¿Cómo están? Oigan, cabros Les cuento Bueno, suscríbanse al canal Aprender la huevita Es 100% gratis Van a aprender un montón Y nada, pues, van a disfrutar Nos vemos Saludos a los 500.000 del profe Un grande este hombre ¡Qué lujo, esta hueá! ¡Compadre! Oye, si todavía no estáis suscritos al canal Yo te pido, por favor, que lo hagas Es súper fácil Es gratis Es pinchar esa hueadita nomás Y me ayudas un montón Te lo cargo, ah ¡Qué grande el hueón! ¡Compadre! Oye, si todavía no estáis suscritos al canal Yo te pido, por favor, que lo hagas Es súper fácil Es gratis Pinchar ahí la hueadita nomás Y a mí me ayuda un montón Te lo cargo, ah ¡Baja! Bueno, aquí está la verdad De Recetas del Sur No ¿Qué? Ya, no Pobre tía ¡Que te quede bueno, que te quede bueno!